El miércoles 4 a las 21 horas en la bodega del museo presentamos la nueva entrega, que ese es el nombre de la revista con la cual estamos trabajando hace muchísimos años. Una revista que rescata la memoria, ¿no? del colectivo popular. Sí, 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 la memoria oral. Nosotros trabajamos haciéndole las entrevistas a las personas y después las transcribimos en lo que va a ser la nueva entrega. ¿Cómo han trabajado en esta oportunidad, Marita? Siempre trabajamos convidando a gente para que asistan a entrevistas. Nuestro director, Nelson Lenarduzzi, ejercicio en el museo en sus tiempos. Nos permitía recibirlos en la dirección del museo y la gente asistía con muchísimo agrado. Es más, se hacían largas las entrevistas, pero la gente se quería quedar. Hemos repetido de su forma, salvo excepciones que hemos ido a hacer las entrevistas en lugares especiales. Por ejemplo, a Mariana Ispizua la hicimos acá. A las personas que ella entrevistó las hizo a domicilio. Pero la mayoría fueron al museo. Y sí, en la memoria oral, coloquial, la historia se hace de la grande y de la chiquita. ¿Qué mirada tiene? ¿Cuál es el eje de la historia de la revista? ¿Qué cuenta? La realidad, a veces conocida y a veces desconocida, de nuestra ciudad. Desde sus orígenes, en las que hemos trabajado profundamente. Y todos los personajes que tuvieron algún protagonismo modesto, importante, es eso, ver la historia ampliada y con todas sus facetas. Este número se llama, porque todos los números tienen distinto nombre. Este número se llama Hacer del tiempo 2, porque ya hemos presentado uno, Hacer del tiempo 1.